Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otro episodio más de Yakuza. Pero hoy vamos a echar el capítulo 3, que además va a ser el inicio del capítulo 2 del juego. Espero no haberlo liado. Cargar partida. Let's go. El agente inmobiliario de las sombras. Recordad, yo ya no soy Yakuza y me he encontrado a este tío por la calle. Me ha dicho, oh, quería conocerte. A ver quién es tú. ¡Oh! Cuidado chicos, ¿eh? Por favor, que no se vea el culo. Salvados chicos, safe. Tokio Pupurri. Vale, pues he conocido a este hombre y me ha dicho, oye, te he quitado una cucha en mi casa. Y mi personaje ha dicho, por supuesto. ¿Por qué no? Ya se bajó los pantalones, se dice, adelante. Joder, pero ese solomillo... La guarnición, puta mierda. Pero el solomillo, bien. A ver, yo tampoco aceptaría comida porque a lo mejor me envenenan, ¿no? Y más teniendo en cuenta que me están buscando para matarme ya. Recordad que ya no estoy en el clan. Incluso inmobiliaria, otro fanfioso. ¿Qué es eso? ¿Tus músculos? Me ha pinta con el árbol, ¿no? ¿Qué le pasaron las manos, chicos? Hostia. Hostia. Qué rayada, ¿eh? El phantom blimp. Eso es algo real, ¿qué pasa? ¿Qué me estás contando, amigo? ¿Qué me estás contando? Me está persiguiendo la yakuza y tú me hablan de flores. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hay que verlo. ¡Muy bien! Lo que tú has visto es que tú lo has visto. Tienes que tener una gran cantidad de datos. Pero ¿qué es lo que tú has visto? ¿Qué es lo que tú has visto? Ahora... Si tú has visto que no hay uno de las cosas que necesitan. Otro. Tienes que decidirlo. ¿Otra vez? ¿Qué te lo haces? ¿Me? ¿Puedesale que te ayudamos a hacer un poco? ¿Que las cosas que te lo llevas? ¿Otra vez tú? Si las cosas que los jóveneses los pequeños tus hijos... ¿Cómo van a hacer un poco de un poco de un poco? ¿Qué es eso? Pero si me hiciste un poco de un poco de ayuda... ¿En serio? Y Y por eso... ¿Puedes meterse? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vemos, bro. Vale. A ver, tiene sentido. O sea, por una parte, el clan do Jima quiere seguir echándole la culpa a Kazama. Pero si los traiciono, estaría también traicionando a Kazama. Debería avisar a Nishiki de que aún no estoy muerto. Probablemente siga en la oficina de la familia Kazama. Vale. Por cierto, chicos, tenemos 10 millones, ¿vale? Del capítulo anterior. Creo que puedo comprar buena shit. O sea, creo que puedo comprar una verdadera shit. Que flipas. Pero no sé qué estilo me gusta más. El ágil es la polla. Estilo centrado en velocidad. Somete a tus enemigos a una ráfaga tal. ¡Pum! Este es más lento, pero más contundente. No sé, este me mola más, ¿no? Aumenta la potencia de tus ataques y tus acciones hit. Por supuesto. Perfecto. Perfecto. Recupérate inmediatamente tras ser derribado en un ataque. Está bien. Aumenta la salud máxima y kill you. Pero este también está en el otro, ¿no? ¿Puedo coger esto? Vale, ¿qué es esto? Espera, ¿qué acabo de coger? Un segundo. Vale, hago más daño. De pasiva. Intimida al enemigo para rellenar tu barra de hit. Y aterrorizarlos. Ese miedo solo afectará a ciertos, ¿vale? Cerca de ciertos enemigos con tres barras de hit. Vale. Y le meto terror y ¿qué hacen? Se van para atrás. No me acaba de molar, ¿eh? Pero para coger esta necesito comprar esa, ¿no? Aumenta la potencia de tus ataques y tus acciones. A ver, esto está guay porque voy a reventarlos, ¿no? ¿Qué será esto? Dame un segundo. Voy a pillar esto. ¡30 millones! ¡Uh! ¡Esto es rollo! Espérate. ¡Ojito, eh! ¿Qué puedo hacer? Mirad, salen como puños alrededor. En plan... ¡Anime! 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 ¿Qué necesito? Tiene como un candado, ¿no? No sé, a lo mejor esto lo consigo matando bosses. Ni puta idea. Pilla al enemigo con la guardia baja lanzándole un puñetazo directo al cuerpo. RB, entonces aprieta un dirección. Vale. Bueno. Vamos a subirle la salud. ¡30 millones! Pero vamos a ver, pero vamos a ver. Estamos locos. ¡Estamos locos! Reduce la velocidad a la que se vacía tu barra de hit con el paso del tiempo. Vale. Voy a ir pillándolas todas. Nos acabamos de quedar un poco piquets en término de... Ah, mira. Aquí había otra. ¿Qué hace? Esquiva a un enemigo durante un combo rápido. Mantén una dirección y pulsa mientras atacas. Vale, esto me viene bien porque es una cosa de la que me he estado quejando. Y es que tengo la sensación de que estoy atacando, tío, y veo que me va a atacar y quiero esquivar y no reacciona. Tarda un poco. Supongo que esto lo mejorará, ¿no? Vale. Necesito un millón más. ¡Que te caes! Bueno, chicos. Volvamos con Nikishigishi. Ah, vale, que me canso, ¿no? Ok. ¡Hostia, que viene alguien a por mí! ¿Qué coño? Pero... ¿Pero quién sois vosotros? ¿Payaso? A tomar por el culo, coño. Siguiente. ¿No venías a pelear? ¿No venías a pelear sobre las bollas? ¡Venga, esos bandidos! ¿Dónde van estos pringados? Todavía os reventaba más, ¿eh? Todavía os reventaba más. Tenéis suerte de que no puedas sacar la pipa y pegaros un tiro. Las voces son Dios, chicos. El doblaje es increíble. Esta es la sede de mi clan, ¿sabes? Un poco cutre, ¿no? No me deja de entrar, ¿no? Nishiki. ¡No! 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 Ya puedo ir y pegarle cuando quiera. ¡No! 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 Para ser mi hermano no me ayuda mucho, ¿no? Es como me apoya, pero ayudar, mira, pues no me viene bien, ¿no? Debería marcharme a casa por hoy, ¿vale? Lo más rápido sería ir a través del distrito del hotel. ¡Quiero, quiero! ¿Hay gamberros? ¿Habéis visto a este tío de tres metros? ¡Oye, tú! ¡Mira, mira, mira, mira! A ver, la cara de su normal no se la quita nadie, ¿eh? Por muchos metros. ¿Hay algún problema? Sí. Parece que crees que puedes pasar delante mío sin decir ni una palabra, pero... Hola. Te conozco. Que yo sepa, este no es tu territorio. ¿Por qué debería decirte nada? No estoy aquí para hablar. Si no quieres salir herido, dejarás todo tu dinero en el suelo y te perderás. Me quiere extorsionar este. Deberías escoger mejor tus objetivos. No tengo un solo gem para idiotas como tú. Entonces tendremos que hacerlo por las malas. Espero que tengas un buen seguro. Tengo el mejor seguro. Se llama, te voy a reventar a madrazos. ¡Poño! Chicos, cuidado con el extorsionador, ¿eh? Ok, chicos. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Hostia, que me forro! ¡Que me forro! ¡Hostias! ¡Me ha quitado cientos y pico! Vale, si me pega, me quita. Si me pega, me quita un montón, ¿eh? ¡Qué hijo de puta, tío! Vale. ¡Hostia! Creo que salió perdiendo, no lo sé. Me ha pegado una, hostia, y me ha quitado 300.000 de oro. Te dejaré ir por esta vez. ¿Qué? Si tengo problemas con alguien como tú, es que necesito cambiar mi rutina de entrenamiento. Hora de aumentar la intensidad. ¡Hostia puta! Lo cual va a ser caro. Si quiero tal cantidad de dinero, tengo unas cuantas extorsiones que realizar. ¿Qué coño? ¿Qué coño acaba de pasar, chicos? ¿Qué coño acaba de pasar? Estoy fantástico. Has tenido la mala suerte de encontrarte con Hiroya Egashira. Señor extorsionador, le llaman. Va por cualquiera que se cruce en su camino y entonces le quita todo lo que lleva encima. Parece que sabe defenderte en una pelea, pero ese tío está a otro nivel. Si fija su atención en ti, mejor que salgas corriendo. Desde luego, la mayoría de gente no podría ni toserle. Ojalá alguien pudiera vencerle y recuperar todo el dinero que ha robado el muy hijo de la gran putísima. Le ha quitado toda la paga de Navidad al pobre pringao este. Se rumorea que Egashira no es el único extorsionador y que no es algo exclusivo de Camburocho. Estate atento. Si alguna vez sales del barrio. Era duro de cojones. Seguro que aún le vuelvo a ver. Mejor tener los ojos bien abiertos. Si pierdes con el extorsionador, te quitará todo el dinero. Vale. Vale. A ver. ¿Cuánto dinero tengo? He ganado, eh. Porque tenía como un millón y poco. Y es verdad que me ha quitado 300.000, pero yo creo que le he sacado unos 400.000. Bueno, vamos para adelante. ¡Ojo! ¿Qué es esto? Consigue pañuelos de papel. Nunca se sabe cuándo pueden ser útiles. Vale. Para una pajilla buena, a lo mejor. ¡Mirad, chicos! Ramen. Y cosas japonesas. Menos importante que el ramen, obviamente. No va a parar. Oye, esto está abierto como que se puede entrar. A ver, dame un segundo. ¿No puedo entrar? A lo mejor ahora mismo no puedo, pero más tarde sí, no sé. Oye, me gustaría ligar con alguien. Un poco de sexo. ¡Ojo! ¡Ojo, Segal! ¿Qué? ¡Kisama! No le he dejado ni empezar, chicos. No le dejo ni empezar. A tu puta casa. ¿Quién es el siguiente? Joder, agárralo. ¿Puedo llevármelo a algún sitio? Bueno, aquí, aquí. Mierda. Tengo llevármelo a la bici, a ver si hace algo. No me lo deja. No me deja. Eh, puta mierda. Venga, levántate. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Venga, levántate! ¡Poma, pataón! ¡Payazo! Hay arosis, ¿no? Venga, hasta luego. A mí no me vacilan así por la calle y se van de rositas. Cada vez que vea un grupo me acerco porque me doy de hostias con ellos. ¡Oy! ¿Dónde está? Ok. ¡Vaya! Le he esquivado exactamente igual que al anterior. ¡Eh! ¡One shot! Me ha tirado. Humillante. Humillante, chicos. Humillante. Es que, si os fijáis, este estilo de combate pega bastante menos. Vaya Jacklin, ¿no? Como le... He dejado de ser Yakuza y ahora todo el mundo me reta, eh. No me tienen respeto, tío. No me tienen puto respeto. Mira el culo que tiene esta. ¡Uy! ¿Estás sola, guapa? No me deja hablar con ellas. Es la única cosa negativa del juego. Que quieren ligar y no pueden, ¿no? Puedes ir al apartamento de Kiryu desde aquí. Acabar el día. A ver. He mirado un par de cosas para ver si entraba y no podía entrar. Entonces, asumo que todavía no puedo hacer secundarias, ¿no? Parece que haga siglos que no me pase por casa. Han pasado muchas cosas este último par de días. Ojo, que pedazo de casa, ¿no? Ah, no. Que es un... Y tengo esta casa de... Bueno, era un Yakuza. Y tengo esta casa de mierda, tío. ¿Esta es mi puta casa? Joder. Pero si esto es literal. Un sitio, un antro. Muchas gracias, Hebe. Muchas gracias por ese asalto, compañero. Bienvenidos a todos. Un morbo. Tengo ganas de reventar y de follarme una japonesa. Oli. Uf. Estaba preocupado, ¿veis, chicos? Esta gente en la hostia. Es que... Nos tratan como hijos, ¿sabes? Entonces... No voy a traicionar, ¿sabes? Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Ya está. No voy a traicionar el cuero de los héroes. Mejor de que... No voy a traicionar a los héroes. No voy a traicionar el caos. No voy a traicionar una vez. Solo es eso, Kiryu. En realidad, el señor del coche del coche se ha matado. Este es ahí quien es, ¿no? El tío del coche del principio del juego. Uf. Se lía más todavía, ¿eh? El señor de Kuzé, ¿verdad? Probablemente, Kuzé se ha matado en su boca. ¿Kuzé? ¿Escénika ha matado en su boca? 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 Por eso, la niña ha matado en su boca y le parece que los tiendes en su boca. ¿Escénika ha matado en su boca? No, no se puede hacer mucho. No te preocupes. ¡Oye! ¡Matekiyu! ¡Yo, no te sabía! ¡Este Tachibana Pudorosa! ¡Este t chico que fuera de un poco de agua! ¿Este tío? ¡Este Tachibana Pudorosa! ¡Es un compañero de trabajo en el gobierno. ¡Este tío! ¡Este palabra es un compañero de caramero de la ciudad. ¡Es un compañero de caramero! Ahora, el pueblo de Camuro es un lugar muy grande, y no hay nada que hacer en la ciudad de Camuro, pero no hay nada que hacer en la ciudad de Camuro. Pero el pueblo de Camuro, puede abrir una puerta de la ciudad de Camuro. os lo he dicho, esta gente también era un puto clan os lo había dicho, estaba claro yo me voy a mantener fiel a mi clan y ya está, que pase lo que tenga que pasar a ver, no puedo elegir nada y ya está, que pase lo que sea a ver, normal si me vengo hebeando con ellos me van a matar no sé cuándo ha salido este juego, chicos pero vamos, es... sí hola, ah, vale quizá Nishiki tenga razón y debo aceptar la oferta de Tachibana a mí me huele mal el Tachibana este no sé vosotros, eh pero necesito saber más antes de confiar en él echaré un vistazo por el barrio a ver que puedo averiguar vale ir a Camulo 8 efectivamente espero no tener que pelearme con la gente, chicos no quiero violencia en este gameplay vamos a hacer te lo juro simplemente quiero llamar a una chica esto en el 3 yo lo hacía y ligaba con ella y bueno cosas mapa vale, he entrado por aquí supongo que tengo que ir a estos puntos un lugar de beber y cantar recreativos eh, ¿qué tengo que hacer? o sea, supongo que tengo que informarme, pero... aparcamiento ¿dónde puedo ir a eso? o sea, no tengo ningún objetivo es decir vale pues puedo entrar aquí a ver, en principio tengo que ir por ahí hablando con la gente a ver qué descubro, ¿no? si consigues una puntuación alta puede ganar premios geniales ¿quieren ver cuáles tenemos ahora? ¿qué es esto, chicos? quiero jugar no sé qué es, pero quiero jugar 32 puntos o más espinilleras de acero o sea, armadura rango A o sea, bante metálico saurina que será una curación vale quiero probar, eh probemos entre medio quiero probar, quiero probar, chicos un sombrero ropa de entrenamiento chicos le dije a mi jefe que ofrecer premios tan altos nos iba a arruinar pero nunca me hace caso consíguelos todos para que se lleve una buena lección esto por sonido creo que es béisbol, eh además en Japón se lleva mucho eh, ¿cómo lo hago? la pista intermedia son 300 no, 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 no la normal, chicos vamos paso a paso la pista principiantes ah, vale, lo mismo ver cómo se juega a ver pulsa en el momento justo para golpear las bolas lanzadas por la máquina y conseguir carreras hacer que la pelota golpee los objetivos equivaldrá a correr las bases si no le das a ningún objetivo contará como eliminación tras tres eliminaciones se acabó el juego la partida también terminará tras 20 lanzamientos sin importar el número de eliminaciones vale consigue un home run cuatro veces seguidas para activar la bola de oro el siguiente lanzamiento será bola de oro y si consigues un home run con ella valdrá cuatro puntos con el número de bolas como el número de bolas es limitado intenta conseguir el máximo vale eh, dale chicos, me lo marco, eh el galmo bateador bate, batea, batea batea ah, ¿y qué tengo que pegar? ah, bueno bueno ¡Ey! ¡Gol! Chicos, dos más y me dan cuatro puntos, ¿no? Me lo marco, me lo marco uno más, por favor, uno más. Era bola de oro, era bola de oro, tío. ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos? ¿Cinco puntos? ¿Cómo que cinco puntos? Ni de coña, tengo que hacer más, chicos. O sea, el mínimo de puntaje, o sea, era como un premio. A ver. ¿Quieres ver cuáles tenemos ahora? Sí. Déjame ver cuál me das con principiante. La orina. O sea, para conseguir el bate necesito 24 puntos. ¿24? ¿Cómo coño hago? No puedo fallar nada, ¿no? No puedo fallar en una mierda. Chicos, no es fácil apuntar, ¿eh? Se mueve todo el rato. Tengo que estar... Es jodido. Vale, ¿qué me da más puntos? Porque el homerun supongo que es lo que da más puntos, ¿no? A ver. ¡GARUTО! Hasta luego. hasta luego no chicos lo mío no es el váter lo mío el váter si el bate de béisbol no lo mío es pegar a gente vale con quien tengo que hablar por cierto para que me digan este señor tiene problemas vale puedo entrar aquí chicos tenemos una misión vale tenemos una misión de descubrir quién es ese tío entonces no puedo estar no puedo hablar con ellos aparte de esto no 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 quiero cosas este ramen contiene caldo fresco de soja y carne de cerdo chasu muy que rico esto está buenísimo chicos la cosa es que no hay nadie para hablar no o sea no lo estoy entendiendo creo se supone que tengo que conseguir información a vale caramba quien que bien no aún no has encontrado al presidente de la inmobiliaria tachibana nuestro jefe no es un hombre paciente y lleva esperando mucho tiempo quienes son estos tíos lo siento pero ese hombre es una sombra no deja ni rastro los informantes de este barrio te pueden contar cualquier cosa excepto cuando se trata de la inmobiliaria tachibana como ninguno de ellos pero entonces es que tachibana los ha comprado a todos lo que digo es que si les habrá pagado para que estén callados si es esa clase de tipo que dicen que es es posible joder me pregunto si podríamos pagar más que él con qué dinero señor estamos sin blanca tal ahí fuera y consigueme la puta información olvida los chivatos vea por uno de los negocios que compró vale y cuáles son los negocios que compró tienda de camurocho aquí hemos estado cómo puedo saber cuáles han comprado no pone nada no bolera chicos café alpes fuji soba a dónde vamos chicos vamos aquí no sega por dónde se entra por aquí avenida del teatro no puedo entrar aquí a jugar a las maquinitas al nightclub a ver supongo que habrá un nightclub también este que juego es space harrier la cámara es lo peor que tiene este juego con diferencia que es esto dinosaurios diabólicos hola qué puedo hacer por usted cambiar los premios de la máquina ufo vale qué es la máquina ufo vale o sea puedo venir aquí para que los cambie y jugar dónde están aquí hay algo en el suelo voy a jugar chicos 3 games e insertar moneda dale caña quiero uno mover gancho a la izquierda soy buenísimo me llevo al líder de esta gente chicos tengo otro turno chicos quiero ahora un sombrerero eh árbitro eso es trampa estos chicos era un triple nice yo me tiro tío puta panda de estafadores eso es una panda de estafadores lleve largo de aquí antes de que me saquen todo mi dinero vale aquí hay otro sitio a la bolera esta es buena chicos estaría guapo poder hacer que jugar con uno de vosotros ¿sabes? con el chat con integración o alguna mierda de esas vale por aquí no se entra aparentemente ¿será por aquí? no ¿cómo? ah vale a lo mejor tío es un puto lío encontrar la entrada la verdad no está muy bien hecho ¿cojones? pero ¿quién es este tío? ¿quién es este payaso? no me digan más ¿están bien? ¿nani? adivina quién se ha topado con un punky chulito viejo esto no va a acabar bien ¿estás bien? mmm no ¿de qué vas tío? lo siento o sea mira por dónde andas ¿qué está pasando? ¿de celebrado de mierda? no te has hecho daño ¿no? caraculo muy bien si así es como quieres que sea te voy a reventar lo siento o no es decir tengo preisas ¿ves? así que piérdate capullo y tal este tío tiene algo de problemas ¿eh? ¿qué coño acaba de pasar? vale misión secundaria maldito yankee bueno tiene pinta de ser un pedazo de misión secundaria que acojonante se buscan corredores no quiero corredores quiero entrar en la bolera ¿cómo entro en la bolera? se buscan corredores ¿quién dice eso? no serás tú preciosa se buscan nuevos corredores para el circuito de slot ¿quieren echar una carrera? por supuesto ¿qué tal una carrera en el circuito de slot? dale calla niña dale calla ¿eso hará que me acerque a tu corazón? me junto son carreras con coches motorizados alrededor de una pista es lo que juega todo el mundo los coches son tan pequeños que te caben en el bolsillo coches pequeños ¿eh? es la última moda y este es el estadio del circuito de slot ¿vale? voy a ganar chicos voy a correr y voy a ganar ¿vale? vamos a jugar a los coches le dirigido básicamente parece divertido ¿y tanto? ¿y tanto? quiero jugar ¿eh? ¿hola? vamos joder vaya pringados tío así que este es el estadio del circuito parece bastante frecuentado bueno bueno espérate que viene el ganador me parece a mi ¿qué tenemos aquí? estúpida nuestra primera vez en el circuito wow so cool he oído que esta es la nueva moda así que he venido a echar un vistazo me acaba de llamar novato impresionante el Ibai este es el Ibai de los comentarios de micromachines soy Kiryu Kazuma Kazuma-kun no no vayas con confianzas porque aquí no puedes ser bastante informales así que todos somos Kun o Chang así que serás Kazuma-kun bueno si quiero integrarme con estos amigos nuevos tengo que pasar por el aro chicos sí soy nuevo me han contado que es un poco en la entrada si compites con coches y terminando sí dame 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 los coches encontrar más por el barrio o sea puedo comprar un coche aquí ¿vale? puedo comprar un coche aquí o encontrar por el barrio voy a comprar uno obviamente ¿dónde está la tienda? allí chicos no puedo evitarlo quiero comprar uno vamos a hacer una carrera aunque sea y luego os juro que me pongo a buscar la historia ¿vale? pero no tengo ni idea de qué debería comprar mejor hablo primero con Guerrero ya me estás cansando ¿eh? tiene Guerrero chicos acabo vamos a hacer la historia lo siento es que a ver tú no ponerte hace el espíritu y se ponga a mil por hora vale tenemos un tigre golem ¡uh! consigue neumáticos lisos motos de potencia virgen santa ¿pero qué es esto? quiero hacer una puto quiero hacer un puto juego secundario deja de darme mil piezas qué diablos ¿no? vale turbo con esto estabilizar con la B ¿y qué más? avanza rápido vale moverme con eso y el turbo y estabilizar ok eh eh chicos es simple los coches se colocan en carriles y el primero en completar gana no me digas le estoy dando al turbo y no sale el turbo si me sigue ganando me sigue ganando me sigue ganando vale ¿cuántas veces puedo usarlo? para salvar tu coche solo funciona cuando tienes energía en la parte superior ¿vale? pero no me deja que le gano que le gano que le gano chicos soy buenísimo soy buenísimo eh vale soy el campeón si hay algo más que quieras saber no de momento bien me he convertido en el campeón chicos hemos ganado un minijuego venga hasta luego guerrero nos vemos en la siguiente pelea ah puedo subir la amistad con guerrero y esto hace que luego me lo pueda follar a lo mejor estaría bastante guapo la verdad vale chicos a seguir buscando tengo que buscar oh mira les voy a reventar la polla los hombres de negro aquí el único que cree negro que hay soy yo con el coche chicos mirad esto hostia 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 venga hostia menos mal que se habían dejado el coche abierto porque si no me habría salido regular se ha bloqueado ah vale vale hay que buscar algún negocio que parezca turbio que digamos uy aquí a lo mejor ¿qué es esto? Mahara esto parece una discoteca seca ¿no? puede que aquí chicos bienvenido las entradas son 2000 yenes ahí tienes aquí tienes gracias por favor tenga presente que se abandona el club tendrá que volver a pagar la entrada para acceder de nuevo pero tú eres un hijo pero tú eres un hijo de la gran puta hola chat de youtube eh ¿dónde está la gente para hablar? no puedo hablar con nadie ¿me puedo hablar con esta chica? pero si este pero si este uy que finísimo entró finísimo chicos ¿le gusta bailar? por supuesto más o menos pues si tanto baile si tanto baile le da sed venga a mí se lo arreglo con una buena bebida muy bien parece que no hay nadie con quien hablar ¿no? ¡campare! creo que este bar es básicamente para traer aquí una cita y bailar con ella o sea aquí no tengo aquí no voy a sacar nada eh aquí hay alguien ah es el DJ ¿cómo se mueve el esqueleto? por supuesto por supuesto tírale tírale por favor let's go chicos para bailar en la disco pulsa los botones del ritmo de la canción usa tal para mover a tu avatar hacia la casilla que contenga vale vale esto va a ser raro ¿no? ¡ay! ¡ese! ¿qué tengo que hacer chicos? ¿qué tengo que hacer chicos? ¿qué tengo que hacer chicos? ¡tego a! ¿qué? ¡que estoy haciendo mal! ¡ah! ¡tego a! ¡ahora lo entiendo! ¡tego a! ¡tego a! ¡tego a! ¡tego a! No estoy dando una, ¿eh? Este es mi juego, chicos ¡Ah! Eh, hola Hola, hola, hola ¿Qué? Eh, no, 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 no ¿Cómo se hace esto? Chicos, he fallado todo, tío He fallado todo, soy malísimo Una estrella Fail Espérate, que creo que puedo hablarle del negocio, ¿no? Acerca de la disco, a ver si me dice algo Ah, vale, no Vale, aquí tampoco tenemos nada que sacar, chicos Joder, quiero seguir la historia, ¿eh? Menudos pibones y no puedo bailar con ellos Eh, ¿por dónde se sale? Por ahí Bueno, 2.000 euros invertidos, chicos Bueno, 2.000 euros invertidos Eh, es que creo... Joder, es que no veo bien cuál va a entrar antes Estoy malísimo 21 meses ya con el líder aparte cuando me la chupa 3 Mira, esto es lo que te voy a hacer Cuando te vea por la calle Apúntalo Este eres tú, ¿vale? Y este también Especialmente este eres tú Este, mira Esto es lo que voy a hacer Por los 3 meses Y luego, voy a coger a tu novia Me voy a cambiar de modo de pelea Te voy a donjear, mira Mira, mira ¿Te ha quedado claro? ¿Te ha quedado claro? No sé, euros son quienes Tú que vas a saber si no tienes mundo Vale, puedo ir aquí O esto es de donde vengo Sí, es de donde vengo, ¿no? Sí Vale Por aquí Vinzer Van con dardos y billar Eh, disfruta aquí de vídeos Vamos, ¿no? Karaoke, heroína Un pedazo de nombre Sala de Shogi Sala de Mayón Recreativos Bolera Chicos, eh... ¿A dónde voy, tío? Van con dardos O sea... No sé dónde ir Vamos a ver A lo de los vídeos pornos Es que no sé si sé Hola ¿Tienes problemas? Es que no sé si va a salir algo Y me van a banear ¿Entendéis? ¿En serio? ¿En serio queréis pelear a vosotros también? Venga, va Voy a ir, voy a ir Tranquilos Pero antes voy a reventar a estos panas ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Puñetazos! ¡Quiero puñetazos! ¡Eh, puñetazos! Que eso no tengo que esquivar ¡Hala! ¡Hala reventada, ¿no, chicos? Vale, aquí en principio hay algo ¿Qué es esto? Kanrai ¿Es un bar para comer? Deje que la acompañe a su mesa Pero ¿le he dicho yo que quiera comer acaso? Yo he entrado Venga, ponme Un solomillo de clase buena Venga, dale Esto es para curarme, ¿no? ¡Oh! ¡Konegashimasu! Ah, está bien ¡Nos vemos! Vale, pues Esto es para curarnos, chicos Ya lo sabemos ¿Esto qué es? Aparcamiento Me da pena que el Café Blend Haya cerrado de repente Habéis escuchado antes Hacían que cerraran todos los negocios Que estuviesen abiertos toda la noche Me venía muy bien Café Blend ¿Has oído algo al respeto? ¿Crees que el dueño se ha marchado del barrio? ¿Qué va? Solo se han trasladado Están enfrente de la bolera De Match Bowl Detrás de la plaza del teatro Ya han puesto el letrero y todo ¿Vale? ¿En serio? ¿Pero de momento en marcha Son las manzas? ¿Vale? Lo acosaban Lo estaban acosando Y lo echaron de ahí ¿Vale, chicos? ¿En serio? Bueno, es un alivio Supongo que tendré que pasarme Por detrás de la plaza del teatro ¿Vale? Esto estaba aquí ¿Y la plaza del teatro ¿Es esto? ¿Plaza del teatro? Aquí tenemos que ir, chicos El inspector El inspector Sorry, chicos Doctor Profesor Layton Me llaman Se ha reventado, chicos Se ha reventado No íbamos a los vídeos Venga, va Lo voy a hacer por vosotros, eh, chicos Esta vez por vosotros Ah, no No es aquí esto ¿Qué es? Lugar para beber y cantar Vale, un karaoke Estoy nervioso, chicos Estoy nervioso Para ver qué coño Hay ahí dentro ¡Horrié! ¡Pelín black! ¡Oh! ¿Vamos? ¿Habéis visto cómo le he doyado, chaval? Parecía Mr. Jagger Un momento, por favor ¿Qué ocurre? ¿Puedo hacer unas preguntas? Chicos, viene a preguntarnos ¿Qué hacemos en el barrio del porno? ¡Temera! Un registro aleatorio, eh Veamos ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo se llama? ¿Y a qué se dedica? Me llamo Killju Y tengo prisa Verá Hemos tenido ciertos problemas Por la zona últimamente Solo para asegurarnos Le importa que le eche un vistazo A sus pertenencias ¿Qué tienen que ver mis cosas Con el problema que hay aquí? Es simple rutina Este tío no me va a dejar en paz Vale A ver Por suerte no tengo armas ¿Qué debería entregar? Esto parece inofensivo No parece que lleve nada peligroso Tome Se lo devuelvo De nada, hombre De nada Es verdad Llevo la foto de la chica japonesa Se la debería haber dado Dame un respiro Los polis como tú Siempre abusáis de vuestra autoridad Nunca os paráis a pensar En los inconvenientes Que le causáis A los ciudadanos corrientes Bueno Eso quizás se aplique A otros agentes Pero desde luego No a mí Solo hago esto Porque es lo único A lo que sirvo No se preocupe por mí Aquí soy el que hace las preguntas No tiene sentido Estaba seguro de que escondía algo Tengo mucho olfato para estas cosas Supongo que esta vez ha fallado Yo no estoy tan seguro Mi sexto sentido me dice que encontraré algo Si busco más concientudamente Soy un profesional de los registros Hasta que estés seguro No te vas a ir Vale Pues vale A ver Como quieras Me llamo Kikuchi Nos vemos por ahí Ok Nos vemos Kikuchi Un placer Has conocido al oficial De los registros Interactúa con él Llena la barra de amistad Puedes comprobar el estado de la barra En cualquier momento El menú Tal cual Ok ¿De qué me servirá Tener buena amistad Con esta gente? Caramba chicos Eh El Gandara puede ver Medio de un elenco De chicas hermosas Según hayas Conociendo a mujeres En condiciones Nuevos vídeos Estarán Chicos No podemos Ah Si Si podemos Bienvenido al Gandara Cobramos ocho tiempo Por visionado Dale caña Por favor ¿Qué vídeo le gustaría ver? ¿No tengo ninguno? Cuidado chicos Cuidado chicos Cuidado chicos Buena puto juegazo tío Agua de baño De gamer Me estoy poniendo hot tap chicos Tenemos que cambiar la categoría No me puedo creer que Hayan hecho esto O sea Han contratado a Actrices o modelos Y les han dicho Haz esto Vamos a salir en un juego Cuando el protagonista Vaya a cascársela Bueno chicos No ha salido nada De celdas No me lo puedo creer No me lo puedo creer Se ha quedado Se ha quedado a gusto El Kibiju Se ha quedado a gusto Chicos Joder Menudo pajote Que acaba de caer Otra vez A los pañuelos De las pajas Esto parece inofensivo No parece que lleve nada peligroso Toma Te lo devuelvo Más amistad Ha sido la polla Ha sido la polla Chicos ¿Qué pasa Kitsune? ¿Cómo andas? Buena coñas El sistema de combate Es súper básico Vale Seamos sinceros Es lo que es Pero me parece Tan divertido Tío Hostia Hostia ¿Me los he cargado a la vez? No Ha sido buenísimo O sea literal Acabo de hacerme una paja En un videojuego No está mal No está mal Este es el edificio En el que vamos a abrir Nuestra sucursal de Camurocho ¿Verdad señor? Es impresionante Que hayamos podido Aterrizar en un lugar Tan privilegiado Tan privilegiado Poca broma Con un infierno Encontrar el edificio correcto Nos ha costado Media vida Luego nos pusimos en contacto Con la inmobiliaria Tachibana Y lo solucionaron Bueno así En menos de un mes El lugar estaba vacío Qué cabrones En el fondo Me siento mal por todos Les han compensado Y encima La inmobiliaria Tachibana Los ha reubicado A todos Deberían estarnos Agradecidos Además La reurbanización Aumentará El valor de De nuestra zona Y nos Tendrán Como sus clientes ¿Qué pasó Con la propiedad Detrás de la plaza Del teatro? Parecía un lugar Bastante prometedor Sí Pero otro negocio Se nos adelantó Una de las tiendas Que la inmobiliaria Tachibana Había despejado Hubieron suerte De que la oficina De Tachibana Les encontrase Una nueva ubicación En Camurocho Bueno Vamos a ir a donde Teníamos que ir Por cierto Chicos A medida que vayamos Encontrando chicas Pues habrá que ir Hacerse pajas Es así Pero de momento No tengo chicas nuevas Con las que sacudirme El ganso Dame 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 Vengo Vengo reventado Con el pobre Sí Sí que lo subo A YouTube O no Más matones Yakuza Lo reviento Lo reviento Muy vasto Chicos Hostia Vamos chicos Esto queda De Yale Y la pelotilla Baja Vale Vale por aquí En algún sitio Aquí tiene que haber ¿Qué cojones Tío ¿Qué pasa ahí? Menuda tropa Se ha juntado Estoy jodidamente Emocionado Tío Una actuación callejera De los Joder Sí Estos tíos Son los tíos Del rock and roll Mira toda esta puta gente Los han reunido Sin asunciarse Siquiera Crazy Siquio Y los Yomiki Y no te vuelvas Loco aún Pero he oído Que al acabar La actuación Van a dar Una entrevista Oh my god Parece que Alguna banda Va a actuar aquí Deben ser famosos Ay dios mío El puto loco De antes Chicos Ay dios mío Mira toda esa gente Virgen santa ¿Qué hacemos ahora? Casi me veo encima Esto ¿Por qué te escondes Detrás de mi Puto idiota? Lo siento He pensado que debía Disculparme por haber Chocado antes ¿Eh? ¿Cómo? Ah tú eres ese tío No Soy yo el que debería Disculparse por no tener Más cuidado Es decir Lo que tú digas No me rayes No entiendo este hombre Besaros por favor Espera un segundo No sabes quién soy ¿Verdad? ¿Te refieres a si te conocía De antes que nos chocáramos? Va a ser que no Vale Este es el rocanrolero Es Crazy Kyo Impresionante Impresionante Noto palabras Vale Van a tocar chicos Pues perdón por molestarte Dale caña ¿Dónde coño Te crees que vas? Por favor señor No se vaya No quiero escucharte Tu mierda amigo Quizá Puedas salvarme ¿Salvarte de qué? ¿Qué está pasando chicos? Dani Que no tenéis nada De chungos Ni lo más mínimo A ver Me había dado cuenta Nos disfrazamos de punkis En una actuación Como una broma Y para nuestra sorpresa Nos hicimos muy populares Con el rollo yankee Pero ahora tenemos que seguir Con la pantomima Todo el rato Con el tiempo Nos ganamos un montón De fans punkis Y los yokomichi Silvers Se convirtieron en los héroes De la juventud Rebelde japonesa Ese estilo se conoce Como yankee Llevar una banda Es complicado De lo que pensaba Y bueno ¿A qué te referías Con salvarte? Respecto a eso Quisiera que lo enseñes A ser un tipo duro Lo voy a sacudir A más brazos Verás Tras la actuación de hoy Tendremos un par de entrevistas Respondemos a preguntas De los fans Pero los miembros De los yokomichi Los miembros de la banda Yo incluido No somos buenos chicos Que respetemos la ley Ni siquiera hemos mangado En una tienda Si hablamos delante de ellos Se van a dar cuenta De que somos un fraude Falsos punkis ¿Ah? Ahora que lo dices No encaja nada La forma con la que hablas Como vistes Pero si les hablamos A nuestros fans Pertenemos toda nuestra fama Y credibilidad al momento O aún peor Y si quieren vengarse Por haberles engañado Entiendo Pero ¿Por qué dais Esa entrevista? ¿Por qué no solo Saltársela y a otra cosa? Nuestra agencia nos obliga? Ese aura de amabilidad El hombre que extiende la mano Para ayudar a los débiles El tío duro Con un corazón de oro Ese es mi ideal De Yankee Soy un Yakuza En cierto modo ¿Podrías enseñarnos Para no estropear Nuestra tapadera Más aún? ¿Puedes imbuirnos Con sabiduría Yankee? Venga va Dale caña ¿Qué tengo que hacer? Me llamo Kiryu Dame un segundo ¿Vale? Vamos a entrenar A estos tíos En ser tipo duros ¿Vale? Joder Vaya panda De subnormales Buen batería Sí señor Y el bajista Tiene pinta De más pringado todavía Joder macho Soy Yaku Tengo 30 años Y sigo siendo virgen Este es Kiryu-san Chicos Nos va a enseñar La manera De ser unos auténticos Y genuinos Tipos duros Por favor Kiryu-san Enséñenos Soy muy formales Y educados Empiezo a preguntarme Si realmente Puedo hacer algo Por vosotros No diga eso Somos chicos De buen corazón Vale ¿Qué tengo que hacer? ¿Sacudirles? ¿Cómo puedo enseñaros A ser más duros? Tal vez puedas ayudarme Con la forma En la que me presente ¿La forma en la que te presentes? Sí Quiero hacer una entrada Contundente Los tipos duros No entran tímidamente Queridos hermanos Estamos aquí No Arrancad motores Hola Pero en inglés Una de estas dos No Hello No Arrancad motores Arrancad los motores Un simil automovilísticos Un simil automovilístico Les encanta Es verdad Eso encaja con el estilo De vida yankee Y luego debería seguir Con algo como Vamos a ponernos a 100 Muy bien Muy bien Abrochar los cinturones Impresionante ¿De qué se trata? Bueno La agencia me ha dicho Que cuente Que hago En mis días libres Pues A ver Te voy a decir En tus días libres Vale Está llorando Chicos Está llorando He hecho llorar No No me tengo que disculpar Los estoy cometiendo En tipos duros Está bien No pasa nada Solo que no me lo esperaba Vale Una cosa está clara No puedes contarle A los fans Cómo pasan realmente Tus días libres Supongo que no Pero entonces ¿Qué les cuento? Peleando todo el día Saliendo con los colegas Rescatando mascotas En tus días libres Di que los pasas Divirtiéndome con tus colegas Divirtiéndome con mis colegas Eso es un poco ordinario Piensa en ello Los punkis también son gente Y en sus días libres Incluso ellos Quieren pasarnos Con sus amigos Vale No se dice amiguitos Se dice colegas Vale Siguiente ¿A ti no te han dado El tema del que hablar? No La agencia le ha dicho Que improvise Vale Hombre de pocas palabras Con una historia Bastante absurda ¿De qué debería hablar Para parecer un tipo duro? La vez que machacaste Una banda Una anécdota divertida Quedarse callado A ver Es cool Que se quede callado Además no sabe hablar ¿No crees que sería mejor Si te quedas callado? Quedarse callado En una entrevista Para hacer de tipo duro Venga va Avanza Avanza Venga Perfecto Ya soy mejores Tengo que ver La entrevista Pues estaré observando Desde el público No Quiero continuar la historia Pensé que esto era la historia Chicos Y me están metiendo aquí Una secundaria de mierda Impresionante Dale caña amigo A ver el temazo Ah ya ha acabado Impresionante Y con esto concluye la actuación Impresionante Impresionante Vale Ha ido bien Vale Está yendo bien Vamos a 100 Bien Todo perfecto Increíble A ver Que nos dejamos Toda el día Puto amo Ojo eh Ojo Ojo la última No La he cagado Solemos ir a cafetería Juki Pero ¿Por qué sigue hablando? Eso ha sido todo Imposible Se ha quedado ahí De pie Sin decir nada Eso es La puta Hostia No hables No hables Más o menos Les ha gustado La ha cagado Un poco el segundo Pero les ha gustado Coño Es que pensé Que en esta zona Era Es que está en la zona Donde está la bolera ¿No? Venga Perfecto Ha quedado de puta madre ¿Qué me dais? Venga Fuera Disculpadme que lo salte Pero es que son diálogos muy largos Y no aportan mucho ¿Vale? La gente tiene toda clase de desafíos A los que enfrentarse Al menos estos tíos se esfuerzan Seguro que se las apañan En el duro mundo del entretenimiento Vale Vale La he hecho Perfecto Vale Ahora Era por aquí Era en plan La bolera está aquí El edificio Enfrente de la bolera Estaba por aquí ¿No? Era aquí ¿No chicos? Cierra la boca Gordaco Y abre la cartera ¿Cómo? Otra extorsionadora Te lo estoy diciendo No puedo pagarte Estoy sin blanca Está buenísima No vengas con esa mierda Anoche vi salir Tu asqueroso culo Del prostíbulo ¿Nani? Y luego te llevaste A tus colegas Al club De club En club Privado Hasta el amanecer Me estabas espiando Desde luego ¿Sabes? ¿Ade cuántos prestamistas Te has burlado Cerdaco? Hoy te voy a hacer pagar Un cobrador Mujer Bastante inusual Aunque parece Toda una rompepelota Espera Esa amiga tuya Vale Voy a aprender Nuevo estilo de De pelea Venga Revientale el coño Vale Nuevo estilo de pelea A ver Hostias Hostias Lo ha reventado Lo ha reventado Vale Tenemos nuevo estilo El estilo de la grulla No El del tigre Impresionante ¡Nani! Ahora me toca a mí Chicos ¿No es del oso? No, no Es del tigre No he visto las carras Vale Ahora me toca a mí Hacérselo Y lo voy a reventar ¿Vale? Esto lo paso Porque es el mismo diálogo Que la otra vez Prácticamente ¿Vale? Damos de hostias Y uso el nuevo El nuevo de esto Venga Matones Estilo bestia Pulsa para Cerca Cerca de un arma Que muestre Para cogerla Y golpear Automáticamente con ella ¿Dónde hay un arma? Chicos No me gusta este estilo Es muy lento Chicos Es muy lento A ver Es la hostia Es la hostia Pero es lentísimo Me mola la esquiva Por el suelo Mientras use el estilo Mantén el event Para protegerte Te servirá Para resistir ataques ¿Vale? Venga Pero si estoy bloqueando ¿No? Hasta que lo rompan Vale Joder Que coño Hace el tutorial La verdad Además tengo que esperar A que lo rompan Para que cuente ¿Sabes? Eh Hola O sea Voy a acabar muriéndome Voy a acabar muriéndome Chicos No ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Derrota a los papales Este estilo de lucha No me gusta Súper lento Súper tosco A lo mejor Para Para En zona Está guay Pero Una moto ¿Puedo coger la moto? ¿Puedo coger la moto? Hostia A ver Es muy vasto Para En zona Pega un montón Pero Prefiero los otros De calle Pero por muchísimo De momento El que más me gusta Es el segundo Pero del primero Me gustan mucho Las ejecuciones Es la hostia Vale Pues ya está Tenemos un nuevo estilo De pelea La misma vieja Miss Katsu De siempre Fuerte como un oso Dopado Pues mira Él ha sido un oso Tú lo has dicho viejo Y dime ¿No vas a presentarme Al caballero brillante Armadura? Vale Supongo que podré Hacer misiones Con ellas Ahora Y hacer clases Estoy metido En líos muy serios Bueno Chicos Quiero intentar Hacer la misión principal Vale, vale Perdonadme Sé que a lo mejor Algunos de vosotros Queréis ver todos los diálogos De las misiones secundarias Pero Yo no Vale Tengo ahora mismo Este personaje Para entrenar Y el personaje anterior Del estilo ligero Que me gustó No esperaba haberme metido En este lío Pero al menos No salgo con las manos vacías Y ahora A seguir investigando Vale A ver Lo último que me habían dicho Era que el local nuevo Estaba enfrente de esto En la plaza Pero yo no veo ningún local Vosotros lo veis en local Tío Es que si os fijáis O sea Enfrente de esto ¿Será aquí? No Porque esto ya hemos estado No sé dónde está Tío O sea Es en plan Los han cambiado de sitio Y los habían puesto Por aquí Y que era una cafetería ¿No? Restaurante de carne De res Era una cafetería O algo así ¿No? Pero no está Por aquí Tío De todos modos Había dicho que era Café al pez Pero igualmente Este café Voy a venir aquí Pero igualmente Este café no O sea Da igual Era este ¿no? Vale Es para tanquear Sí Parece más tanque Y más de pegar en zona Este estilo de combate A ver Lo de coger la caja Mola Pero lo puedo hacer Con los otros estilos También Coger armas Lo siento Qué guapa esta calle Está súper bien ambientado Vale ¿Esto qué es? Por cierto Recreativos Es el único café Que he visto Pero Me la van a liar O sea No va a servir de nada ¿No? No, no hay Estoy un poco Que no sé a dónde ir Bienvenido Pedir A ver si pido Que sale una línea De diálogo No creo ¿No? No hay nada Ven Me lo tomo Y ya está No creo que me vaya A dar mucha vida ¿No? Muy poco Vale Pues Estoy bastante Ahora mismo No sé dónde tengo que ir Porque El último Diálogo Que vi Lo vi Lo Estábamos como por aquí Y dijo Que literal Habían echados A unos De su café Y ahora estaban Reubicados En el sitio Que acabo de deciros Que era Enfrente Que era Enfrente De la bolera Tal cual Que además Estaba la plaza También ha mencionado La plaza La plaza del teatro ¿Vale? Entonces No sé dónde ir Chicos Estoy rayadísimo Qué rabia me da esto Y veo que vosotros Tampoco tenéis Ni puta idea La llarina es de soba Hostia Qué hambre me está entrando Tío Qué puto hambre Y no puedo comer Hasta mañana Vale pues Voy a probar aquí No Restaurante de carne De res Bueno mira Al menos me pego Con unos tontos Joder Ojo Cómo me cubre A la mierda No lo puedo ¿Por qué no le hace ejecución? A lo mejor había un personaje Por ahí Y no lo he visto Ya no te quedas No, pero igualmente No como ya O sea Aquí no hay edificio ¿No? No hay No hay ¿Esto? A lo mejor No, no puedo entrar O sea No está Avenida del teatro No hay nadie Para hablar ¿No? Voy a dar una vuelta A ver si encuentro Alguien para hablar Por esta zona Pero Es raro Nadie tiene diálogo Por aquí Tranquilo coño Que estoy buscando Una misión No Pues os tendré Que sacudir Me molaba un montón El sonido De las hostias ¿Dónde vas? ¿Yaki-chan? Venga, fuera Vale, por aquí no es Por abajo no es Ya no me quedan sitios O sea, literal He bordeado Todo lo que es La bolera He bordeado Aquí hay gente A lo mejor Hola, hola No Chicos He bordeado La bolera Y no lo encuentro Pues lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Porque me estoy empezando A agobiar